Hola, esta semana no pescamos muchos errores muy visibles, aunque tuvimos por supuesto problemas, descuidos, reflexiones, también aquí en la redacción. Tal vez la embarrada de la semana se la puede llevar un título extraño que pusimos el jueves en el impreso. En realidad es un error, muy poco perceptible, pero de todos modos un error. Decía el título, sale el lavadero de las AUC, y Giorgio sale un lavadero, será lavandero o lavador o algo así, pero un lavadero. Lo pescó Jorge, lo alcanzó a pescar al final en las pruebas, pero bueno, la página ya se había ido a impresión, de manera que nos fuimos así para toda la edición. Por ahí también el viernes nos descuidamos con una leyenda de una foto, donde a Marcos Calarca lo identificamos como Hermes Aguilar, todo esto en el impreso. Pero en el punto com también tuvimos un par de, ¿cómo las llamarán? Inconvenientes, digámoslo, ambos el pasado jueves. Primero en la mañana estaba yo aquí en un desayuno y me llegaban jalones de hojerejas, veía por ahí de reojo en el Twitter, por una nota sobre la indagación preliminar que abrió la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá. Y alegaban ahí en los tuits que era una información muy confusa, que no había claridad sobre las fechas de los contratos de que se hablaba, en fin. Yo pues obviamente salí del desayuno y averigüé con los muchachos y bueno, de lo que nos dimos cuenta es que el auto de la Procuraduría era el que traía todos esos errores. De todos modos, pues tuvimos una sana discusión ahí y Juan Camilo, el editor de Bogotá, opinaba que no debíamos haber puesto ninguna noticia, pues porque era tan confusa que no la debíamos haber puesto. Por supuesto, no podíamos tampoco obviar si ya el Procurador había anunciado y había un auto que era real. De manera que finalmente, pues, acordamos desarrollar la historia y encontrar los detalles, las reacciones, pero, pues, claro que había que informar la noticia. Y en la tarde de ese mismo jueves, algo parecido, estaba también en una reunión encerrado y el teléfono me sonaba insistentemente. Cuando salí, pues, revisé y me encontré un mensaje de una colaboradora del contratista William Vélez Sierra, en la que me pedía que por favor aclaráramos en la historia del punto com sobre la investigación y la compulsa de copias que hizo la Corte Suprema a algunos congresistas, descongresistas y también a algunos contratistas, porque se podía confundir que era este William Vélez y no el congresista o el ex congresista William Vélez. De manera que, pues, nos pusimos rápidamente, yo mire la nota, no decía que fuera el contratista, pero quedaba la duda y empezamos a revisar y realmente en el documento de la Corte también salía solamente William Vélez. Aunque las fuentes nos decían que si era William Vélez Sierra, el contratista, pues, realmente no estaba claro y no nos fuimos con eso. Dejamos la ambigüedad, digamos, en la nota. De manera que ahí fueron dos informaciones parciales, pero en realidad por culpa de la Procuraduría y de la Corte que deberían ser mucho más cuidadosas. Con lo cual no estoy diciendo que, claro, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y descifrar esos enredos que nos dejan, cosa que de hecho hicimos en las horas siguientes, digamos. Sin embargo, pues, esta semana las cosas giraron mucho aquí en la redacción alrededor de la portada del impreso y de los titulares. Comenzamos el viernes de la semana anterior con el título de El Supremo para la elección de la Corte Suprema de Justicia de Ordoñez como su candidato para la reelección en la Procuraduría. Algunos defensores del Procuraduría nos regañaron. Era un título, pues, un poco editorializante, pero creo que valía la pena. Siguió al día siguiente que nos fuimos con el título Tiembla Uruguay para reseñar la tripleta, pues, de Falcao en la final de la Supercopa y animándonos al partido de la eliminatoria que tendríamos con Uruguay. Chauvinistas, soberbios, ilusos nos llamaron. Algunos también nos acusaron de que íbamos a salar al equipo. Y bueno, estoy grabando en este momento antes del partido entre Colombia y Uruguay. No sé cuál será el resultado, pero yo sí creo que ese día, por lo menos, los hinchas uruguayos se miraron entre sí viendo los goles de Falcao. Y bueno, la portada más difícil fue la del jueves pasado. Como a media tarde llegó Alfredo contando que sus fuentes le decían que las Farc iban a pedir a Simón Trinidad que estuviera en la mesa de negociaciones. Y un poco más tarde la nena hizo también algunas llamadas a sus fuentes y confirmó que la cosa venía por ahí. Era sin duda, pues, una noticia muy grande previo al anuncio que haría las Farc al día siguiente. Pero, pues, no dejaba de darnos susto que fuéramos a hacer el oso y que al día siguiente las Farc no dijeran nada. Finalmente, pues, confiamos en las fuentes que han estado bastante acertadas en todo este tema y pusimos en la portada a Trinidad con el título de negociador. Y al otro día, pues, les confieso que estaba bastante ansioso. Los colegas de los otros medios no nos tomaron mucha distancia, digamos, de nosotros. Algunos incluso se burlaron. Me sentí muy parecido a cuando un domingo nos fuimos en la portada en marzo con la historia de que había negociaciones pues ya con las Farc o conversaciones. Y todo el mundo también tomó distancia de nuestra portada y, bueno, ya se confirmó. El hecho es que, bueno, cuando finalmente las Farc anunciaron y dijeron que querían a Trinidad en la rueda de prensa, pues, muchos sintieron indignación, pero yo, pues, sentí realmente un alivio de estar de nuevo adelantados con la información de todo este proceso. Bueno, a las preguntas de ustedes, Eduard Fernando me pregunta cuántos reporteros gráficos tiene el periódico de plantilla y cuántos colaboradores. Pues, en planta tenemos un editor fotográfico y cinco reporteros gráficos y un practicante. Además, tenemos un productor de video que, pues, también opera como reportero gráfico. Muchas veces toma las fotos. Y así como esos fotógrafos también ya están comenzando a hacer videos y producciones multimedia. De hecho, pues, la semana pasada nos ganamos el premio del mejor cubrimiento gráfico de la Maratón de Bogotá, que lo hizo realmente Gabriel y David, dos fotógrafos, digamos, tradicionales de toda la vida. Hicieron multimedia y con eso ganaron. Nos falta evolucionar ahí, digamos, pero vamos por ese camino, que tengamos reporteros gráficos que hagan de todo un poquito. Eso dentro de la planta. Pero tenemos también colaboradores, muchos que utilizamos, pues, esporádicamente. Especialmente en el cubrimiento de las otras ciudades. Nosotros no tenemos fotógrafos de planta en otras ciudades. Todos lo trabajamos con freelancers. Les pagamos, digamos, por trabajo publicado. Y a veces también en cubrimientos puntales aquí en Bogotá, pues, utilizamos colaboradores cuando la planta no da. Además de eso, pues, están las agencias internacionales también. Y para algunos productos especiales, caso, por ejemplo, la revista Ellas, pues, contratamos ya fotógrafos que hacen producciones, pues, para fotografías de producción. Así, básicamente, cubrimos, pues, la parte gráfica. Es un equipo más bien pequeño. Bueno, no es más. Que tengan suerte. Chao.